¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarlos en este miércoles ya mitad de semana. Yo, por supuesto, lista con todos los detalles y la información meteorológica, sobre todo destacando estas condiciones de escasas nubes que hasta el momento han estado predominando en buena parte del noroeste, norte y noreste del país. Aunque es importante destacar que la llegada de un nuevo sistema frontal a lo largo del norte y noreste estarán generando algunos cambios, como descenso en la temperatura, áreas de precipitación en ciertos sectores, también el incremento de la nubosidad y el factor viento, que será también un punto importante a destacar. Las condiciones de nubosidad y precipitaciones han estado presentes también a lo largo del sur del país y puntos del sureste, esto por el flujo de humedad que ingresa tanto del Golfo como desde el Pacífico. Ya lo vamos a estar observando a detalle. Por lo pronto, arrancamos con Ciudad Juárez durante este miércoles y un cielo soleado, 34 grados la temperatura máxima y pocas nubes por la noche con 27 grados para finalizar esta jornada. Jueves con cielo parcialmente soleado, el factor viento soplando, 18 con 29, 24 grados el viernes, sábado con 31, el cielo soleado también estará presente en Chihuahua. Parcialmente soleado, incluso caluroso con 32 de máxima, por la noche medio nublado y 24 grados para finalizar esta jornada. Jueves, viernes y sábado con un panorama de ambiente seco y cielo soleado y máximas de 32 grados. La excepción es el viernes, 11 y 24 los valores que estaremos alcanzando en el paso. Máxima de 94 este miércoles, 83 para el jueves, el viernes máxima de 74. De este cambio en la temperatura, seguimos hablando de un ambiente seco y un cielo despejado o soleado. Y prácticamente en todo Chihuahua estas condiciones serán favorables durante esta mitad de semana para que lo tengan en consideración. En la información meteorológica, pero antes de despedirme, quiero recordarles que Gasolineras Gas Pro siempre está cuidando tu economía con la gasolina más barata de Ciudad Juárez. Y te invito a visitar cualquiera de las 26 sucursales y también participar en sus sorteos y promociones. Síguenos en Facebook e Instagram como Gas.